A veces estoy sola Muy sola Tan sola Y aunque añore la soledad Se convierte en puñal Clavado en mi corazón Estoy sola Muy sola Y aunque añore la soledad Se convierte en puñal Y aunque añore la soledad Se convierte en puñal Ah, ¿qué has sido? Yo que tú no vuelvo Donde no soy querido Ay, ¿qué te has creído? Ah, guerrita No podrás conmigo Si tan solo supieras Llorarías por mis penas Ya no hay romance para mí Mejor así Ya no hay romance para mí Mejor así Ah, te has sido Yo que tú no vuelvo Donde no soy querido Ay, ¿qué te has creído? Ah, guerrita No podrás conmigo No podrás conmigo No podrás conmigo Ni жизнь No podrás conmigo No podrás conmigo No podrás conmigo No podrás conmigo Ya no hay romance para mí Gracias.